Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, un espacio en el que juntos construimos una cultura de prevención desde la televisión. Las capacidades que se generan en el país en el tema de la gestión integral del riesgo han destacado el uso de herramientas que han sido muy importantes para la respuesta. Todo esto, por supuesto, vinculado de manera estratégica a los planes comunitarios y familiares. De este tema estaremos conversando con nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Edmond Barrera, director de Organización Territorial e Institucional del SINAPREM. Bueno, la codirección del SINAPREM, bajo el modelo de gobierno, de fe, familia y comunidad, ha estado trabajando en el desarrollo de planes de respuesta a todos los niveles. Esto conlleva no solamente tener planes de respuesta municipales, sino principalmente trabajar con las comunidades, principalmente con aquellas comunidades en riesgo. Esto nos ha llevado a un proceso del último año a trabajar en planes comunitarios para la reducción de riesgo y también planes familiares. Estos planes tienen como objetivo principal de que las familias y las poblaciones en riesgo conozcan específicamente cómo vivir en una situación, en un territorio de riesgo, pero también conozcan específicamente qué hacer al momento de una emergencia. En el año 2022 se apoyó bastante a todo el territorio nacional para la construcción de planes familiares. En ese entonces, al finalizar el año, se logró completar más de 1.800.000 planes familiares en todo el territorio nacional. Esto fue un trabajo conjunto con todas las instituciones miembros del sistema, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y todas las organizaciones territoriales que se pusieron al frente para poder desarrollar estos planes. El año pasado, el 2023, también impulsamos lo que fueron los planes comunitarios de respuesta. En estos planes, cada una de las comunidades y barrios, estamos hablando de más de 10.600 unidades territoriales entre barrios y comunidades, también sus organizaciones se pusieron al frente para, con toda la población, crear sus planes. Estos planes, básicamente, contienen una identificación del riesgo del territorio, pero también contienen la identificación de rutas de evacuación, de zonas de seguridad, de centros de albergues, casas solidarias y específicamente las acciones que deben de hacer las poblaciones al momento de una emergencia, sus normas de autoprotección, cómo debe actuar, en qué momento, con quién. Entonces, si te fijas, esto ha sido un desarrollo bastante amplio que, principalmente, propone la participación o el protagonismo de las personas. Nadie conoce mejor un territorio que las personas que viven en el mismo, por lo cual el protagonismo de estas es fundamental para este desarrollo de gestión de riesgo. Exactamente. Nosotros, para poder desarrollar y actualizar todo tipo de planes, necesitamos información territorial e institucional. Por eso, el trabajo interinstitucional es muy importante. Nosotros recuperamos información de las diferentes instituciones de gobierno que nos apoyan en la identificación, no solamente de la amenaza, sino también de las áreas críticas, de los puntos críticos y, principalmente, de la población. Esto también es un trabajo coordinado con los comités departamentales, con los comités municipales, pero, principalmente, con los comités locales. Los comités locales, a través de sus líderes y a través de las diferentes personas que viven en el sitio, nos ayudan a identificar bastante información importante, principalmente, de la población en riesgo. No solamente identificar la amenaza natural o antropogénica que tenemos en el territorio, sino también conocer específicamente qué población es cuesta ante el mismo. En este caso, nosotros identificamos la población total, pero también la clasificamos en niños menores de 5 años, en personas con algún tipo de discapacidad, en personas mayores y también mujeres embarazadas. Esto nos ayuda a tener un control de la población que está dentro de los grupos más vulnerables, aunque sabiendo de que todos, al final, estamos expuestos ante una amenaza, podemos establecer estrategias que nos ayuden a dar una respuesta efectiva. Sin lugar a duda, la participación de la población, en este caso, no solamente de líderes, sino de la población en general en la creación y el desarrollo de estos planes, es fundamental, porque son ellos los que conocen su territorio, son ellos los que saben cuándo ha pasado, cómo ha pasado, y la identificación de esta información o la captura de esta información nos ayuda a desarrollar los planes de respuesta a todos los niveles. Al final, todos estos planes nosotros los tenemos que tener un medio de verificación para saber si en realidad están funcionando, y es ahí también donde entra la parte comunitaria, la participación de la población en los ejercicios nacionales que nosotros creamos, cuatro ejercicios nacionales al año, donde la población es partícipe y también es protagonista directa, porque son ellos los que arman sus propias hipótesis y sus propios escenarios locales y se ponen al frente para poner a prueba sus planes de respuesta y saber si están bien o hay que mejorar algo en ese sentido. Sí, bajo la corrección del SINAPRE también se desarrollan diferentes metodologías que ayudan a que los diferentes sectores sean partícipes de esto. Hemos creado guías populares, se han creado videos también para dar a conocer o explicar a la gente de mejor manera, no solamente algo técnico, sino algo popular para que puedan entender lo que significa un plan y los diferentes procesos que este lleva, y el involucramiento de todos los sectores es fundamental. Muchas veces la iglesia de diferentes denominaciones nos ayuda mucho, porque también nos ayuda a convencer a las personas de que es una necesidad tener sus planes y es una necesidad poder trabajar en esto. De igual manera, cualquier tipo de estrategia que nos ayude a llegar a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a las personas de las diferentes instituciones, a las diferentes organizaciones, es para nosotros muy importante. Recordemos que al momento de una emergencia, muchas veces va a ser imposible que las instituciones de primera respuesta estén inmediatamente en el SIT, por lo cual la respuesta inmediata de los pobladores es fundamental para nosotros. Entonces, cambiar esta mentalidad de las personas para que sean ellos partícipes involucrándose inmediatamente al momento de una emergencia, es necesario y lo estamos logrando a través de estas diferentes metodologías. Un ejemplo claro y muy importante han sido los sistemas de alerta temprana comunitario, que hemos venido desarrollando en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER. Porque al final, para poder crear un sistema de alerta temprana, ya sea ante cualquier tipo de emergencia, nosotros necesitamos primero conocer el territorio para poder diseñar adecuadamente el sistema. Para poder conocer el territorio, como dije anteriormente, es necesario el apoyo de la población que vive en el mismo, que conoce específicamente, si vamos a hacer un sistema de alerta temprana ante inundación, conoce específicamente hasta dónde llega el nivel del río en temporada de lluvia. Ellos ya de manera natural conocen cuánta lluvia cae, cuál es el nivel del río en temporada de lluvia, y nos ayudan a identificar esos pasos necesarios para nosotros poder diseñar el sistema. Otro punto muy importante es la instalación también de los instrumentos. Nosotros utilizamos lo que conocemos como linímetros, que popularmente podríamos decir que son unas reglas milimetradas que contienen específicamente los niveles del río y nos pueden dar una señal, si estoy en una parte alta del territorio, cuánto tiempo yo tengo para que se me inunde la parte baja. Pero principalmente, una de las principales cosas es la lectura de la información. Como son sistemas de alerta temprana comunitario, no contamos con tecnología de punta que nos manda información inmediatamente al INETER o al SINAPRED, por lo cual el apoyo de los líderes locales, de la población que previamente fue entrenada para eso, nos ayuda a cómo leer un pluviómetro y saber qué cantidad de agua está cayendo, que nos ayuda a leer esas reglas milimetradas para saber qué nivel de inundación tiene el río, o que simplemente sea un apoyo si mira algo diferente en el ambiente, por ejemplo si existe en algún volcán una emanación de gases o una pequeña explosión, dar la alerta inmediata, que al final es lo que se interesa en los sistemas de alerta temprana. Dar esa alerta temprana para poder saber qué hacer. Pero principalmente el último componente de los sistemas de alerta temprana es el conocimiento de la población. Los sistemas de alerta temprana fallan si las personas no saben qué hacer. Puedo conocer muy bien mi territorio, puedo tener muy buenos instrumentos y puedo hacer una buena lectura y dar un buen mensaje, pero también las personas tienen que saber qué hacer cuando escuchan esa alarma. Por eso es que durante los ejercicios nacionales de preparación, esos sistemas de alerta temprana se ponen a prueba y las personas evacúan, van a los centros de albergue, de Casa Solidaria, y actúan como si fuera una emergencia real para practicar, para practicar y a la hora de emergencia sepan qué hacer. Al final todo esto es un componente, que si falla uno de esos componentes, falla todo el sistema, por lo cual la participación y el protagonismo de las personas, principalmente de los lugares en riesgo, es fundamental y muy importante para que funcione no solamente el sistema de alerta temprana, sino que funcione el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Desde ya nosotros estamos trabajando en impulsar lo que son los planes de respuesta ante la temporada de invierno. Principalmente trabajamos con las oficinas municipales de gestión de riesgo, en las cuales nosotros ya tenemos establecidos formatos y metodologías para la creación de estos planes, pero estos planes no se pudiesen hacer sin el intercambio de ideas y de información desde la parte familiar, la parte comunitaria, que nos lleve a crear nuestro plan municipal de respuesta. Estamos trabajando de igual manera con todas las comisiones, un trabajo interinstitucional, estamos trabajando también con todas las organizaciones territoriales, para que cada una de las municipios, cada una de las comunidades y todas las familias del territorio nacional estén preparados para este invierno y podamos dar respuesta adecuada para evitar pérdidas no solamente de los medios de vida, sino también evitar pérdidas humanas en este invierno que se vea un poco fuerte. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. Sinapred somos todos. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Bueno, pase adelante. Bien, gracias a ti. Y entonces, ¿cómo le va a funcionar? Bueno, ya lo sabes que nuestra comida siempre ha sido afectada. Es verdad. Tormentas, huracanes, inundaciones. Ahora, ¿sabes qué es lo bueno? Que estos fenómenos ya no nos toman desprevenidos. Así es. Todos sabemos qué hacer. Gracias a Dios, todos conocemos nuestros roles. Porque ahora ya sabemos las medidas que hay que tomar ante cualquiera de los niños. Así es. Para estar seguros y preparados, nosotros actualizamos nuestro plan de respuesta familiar. Con nuestro plan de respuesta familiar, nos seguimos preparando para proteger la vida. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Sinapred, somos todos. Con el paso del tiempo, hemos aprendido a protegernos. Dándole prioridad a aquello que más queremos. Entendimos que la grandeza de la vida está en cómo queremos vivirla, pero también en cómo debemos cuidarla. Nos dimos cuenta que nosotros podemos decidir que solo sea la ocurrencia del fenómeno y evitar que se convierta en un desastre. Juntos y organizados, pongamos en práctica nuestros planes familiares, comunitarios y escolares. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Sinapred, somos todos. Gracias por continuar en sintonía de su programa Nicaragua Linda y Segura. El municipio de Granada destaca por su historia, arquitectura y belleza natural, pero también contiene algunos aspectos de riesgo propios de su geografía. Veamos en el siguiente reporte cómo se desarrolla el trabajo de organización territorial frente a estos riesgos vinculados con los planes de respuesta. Un lugar seguro donde no hay peligro. Con los pequeños me ayudaría a buscar el lugar seguro, porque si hay peligro ya sabemos qué hacer. ¿A dónde viene? A la protección. Que hemos realizado con el objetivo de fortalecer la respuesta desde el territorio de cada uno de los barrios de las comunidades. Nosotros en Granada contamos 52 comunidades. Cada una de ellas tiene su propia vulnerabilidad o afectación por alguna amenaza. En este caso, la parte norte la tenemos con amenaza de inundaciones, como son las comunidades de Malacatoya. Y la parte sur, en tiempo de verano, tenemos ocasionalmente los incendios forestales y también tenemos lo que nos puede provocar afectaciones mayores, que es probablemente un sismo, un terremoto, ¿verdad? Deslizamientos. Y ante esto, nosotros hemos realizado muchas acciones que van de cara a la prevención y de la familia. Tenemos un distrito, que es el distrito 3, que estamos trabajando. Entonces, el plan, ya tenemos el mapa, ¿verdad? Con el croquis, donde tenemos todas las rutas de evacuaciones. Y en lo que es el plan comunitario, lo tenemos como, tenemos los riesgos externos, ¿verdad? Que son huracanes, terremotos, erupciones volcánicas. Tenemos esto, tenemos también los internos, donde tenemos caídas de tendido eléctrico, de cables eléctricos. Tenemos árboles, tenemos incendios forestales. Sí, en esos casos, pues yo, como ya he sido orientada, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces, camino, quizás, hasta bajo la lluvia, diciéndole a la gente, no se confíen. Si ustedes ven más a los mayores, pues, porque son los que tienen más experiencia. Entonces, ustedes saben, ya más o menos, ya mantienen como es aquí, buscar la zona alta o proteger a los niños. En primer lugar, llevarlo a alguna casa que queda más en alto. La organización comunitaria y la facilitación de herramientas han sido clave en esta labor de preparación desde la prevención. En ese sentido, trabajar con ellos es definir rutas de evacuación, zonas de seguridad, organización, mecanismos de respuesta, un plan de aviso comunitario, que durante una emergencia sea esa nuestra primera acción. De hecho, los planes familiares se incorporan a los planes de respuesta ante erupción volcánica, ya que permiten tener la respuesta local. Estos planes familiares se involucran y se incorporan en nuestros protocolos de actuación, ya que ante una eventualidad volcánica o alguna afectación, ya sea por inundación o movimientos en masa, la gente está preparada para evacuar y dar su primera respuesta. Se nos brindan capacitaciones de cómo vamos a desarrollar o hacer que el estudiante más o menos tenga noción de qué puede hacer y qué no puede hacer en ese tipo de eventualidad. El apoyo sobre los riesgos los tenemos principalmente en comunicación con ENOC, que es el administrador de la reserva natural arriba. Tenemos el control por medio de los radios, comunicaciones, y después igual con el conjunto de Niter, que está monitoreando el volcán, así lo guían ciertas cosas para cómo controlar cuando está lluvioso. Monitorear diariamente, las 24 horas del día, lo que es la precipitación del agua. Ya sabemos que a 100 milímetros de agua que caiga en un día, ya eso ya sería una alerta temprana por la saturación de agua que hay en esta parte de acá. El suelo se pone un poco inestable, entonces hay que comenzar a sacar a todas las personas de los senderos, tanto trabajadores o turistas que hay, para albergarlo en un lugar seguro en esta parte de acá del volcán. En esta misma tarea, destaca el involucramiento de cada miembro de la comunidad, logrando con ello un resultado positivo, tanto en la práctica como en los eventos reales. Sí, claro que es importante porque uno tiene que tomar esas precauciones, ¿verdad? Tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque a veces, por no obedecer, hay muchos percances. Es importante que nosotros estemos prevenidos, ¿verdad? Para cualquier catástrofe, para cualquier problema, ¿verdad? Que pueda de pronto venir, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos conformado una brigada de respuesta rápida que la conforman los compañeros de la portuaria nacional. Tenemos un campo bastante abierto, como es el campo de la iglesia evangélica, donde podemos albergar familias, donde no tengan ninguna dificultad ante alguna eventualidad. Tenemos, por ejemplo, en la zona de Costa Sur, en los derrumbes, pues ahí sería todos los que tienen lancha ayudar a trasladar a las personas a los puertos. A los puertos y dependiendo si hay llenas, que algo que afecta también a esa zona están las escuelas y la zona de la montaña, del volcán, que es alto. Los riesgos propios en cada zona han obligado a las comunidades a vivir más alertas, estar más organizados e inmersos en la prevención desde sus propias realidades. Pues el apoyo que el gobierno nos da, porque yo he estado en reuniones aquí en el barrio de Las Colinas, y nos han dicho que siempre el ánimo está a la evacuación por sí misma, porque difícil es y sería mentira decir esperar un avión, esperar un vehículo, porque primeramente ni siquiera lo pasa en el río ya corriendo. Entonces, lo que sí están ellos atentos es a cómo conmover que las personas estén activas a salvarse por sí mismas ante cualquier eventualidad que venga mala de cualquier evento de invierno, huracanes. Si hay necesidad de evacuar a ciertas personas de diferentes comunidades alrededor del vulcán, pues se disponen de los vehículos de acá de la reserva que trabajamos para lo que es los recorridos de turistas y prestar esos servicios gratuitos para llevarlo a un albergue, a un sitio seguro donde están establecidos. Contar con un plan comunitario de respuesta nos ha permitido a nosotros saber y estar conscientes de que los fenómenos naturales pueden llegar en cualquier momento y es muy interesante estar preparado, estar listo ante cualquier eventualidad. Sabemos que los terremotos ocurren de un momento a otro y tener esa capacidad de accionar al momento es lo que nos permite a nosotros llegar a las familias para ayudarlas en ese momento crítico. Estas comunidades ubicadas en las faldas del volcán Mombacho y las Isletas de Granada trabajan la prevención para consolidar la organización territorial que hoy destaca en la construcción de planes de acciones locales. Un momento y si el cambio está en nosotros y si empezamos a pensar diferente a comprender que juntos podemos salvar la vida de quienes amamos ¿Qué tal si reforzamos la organización y comenzamos a preocuparnos más por los demás asumiendo que sólo es un desastre si nosotros lo permitimos y que son nuestras acciones las que pueden hacer el cambio? Porque todos tenemos una vida llena de planes pero también tenemos planes llenos de vida. Recordemos que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Elaboremos y practiquemos nuestro plan comunitario de respuesta ante multiamenazas. Juntos procurando mayor seguridad Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional SINAPRED somos todos. Los planes de respuesta familiares multiamenazas nos preparan para proteger la vida. por la seguridad de nuestra familia porque juntos y organizados podemos hacer la diferencia. Para continuar construyendo una Nicaragua linda y segura yo me preparo con mi plan de respuesta familiar. Con nuestro plan de respuesta familiar nos seguimos preparando para proteger la vida. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional SINAPRED somos todos. ¿Cómo vamos a actuar al momento de una emergencia en el barrio muchachos? Yo prestaré mi casa como refugio. Yo me encargaré de avisarles a todos. Yo prestaré mi camioneta para evacuar. Yo asistiré a quienes me necesiten. Yo me encargaré de realizar la evacuación. Perfecto. Es momento de que juntos protejamos la vida de los que amamos. Elaboremos y practiquemos nuestro plan comunitario de respuesta ante multiamenazas. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional SINAPRED somos todos. Gracias por continuar con nosotros. Desde su segmento SINAPRED al día estas son las acciones más destacadas de la semana. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres sostuvo encuentro con Delegación China con el fin de fortalecer los mecanismos y capacidad de respuesta del país ante situaciones multiamenazas. En este sentido, se trabaja para reforzar el trabajo articulado entre las instituciones con herramientas tecnológicas más efectivas para el seguimiento de los eventos y la toma de decisiones de las autoridades. Durante el encuentro, la delegación China reconoció la voluntad política del gobierno de Nicaragua y los esfuerzos que realiza el sistema para salvaguardar la vida de las familias nicaragüenses mediante las acciones de prevención y respuesta ante el impacto inminente de fenómenos naturales. Esta semana fue presentado el Plan Nacional Interinstitucional Invierno Seguro 2024 que contempla los posibles escenarios que podrían presentarse durante el periodo lluvioso de acuerdo a la experiencia que tiene el país. Como ha sido ya una tradición de nuestro buen gobierno, nuestro presidente comandante Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo orientaron a todas las instituciones primero a preparar sus planes contingentes desde la especialidad de cada institución para luego de manera conjunta y tomando en consideración estos escenarios trabajar al mayor detalle posible un plan integral que es no solamente desde una perspectiva interinstitucional sino que también desde una perspectiva de ver los próximos escenarios en sus distintas dimensiones. Según las proyecciones del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER el periodo lluvioso se instalará a finales de mayo por lo que desde ya las instituciones de gobierno preparan las condiciones para enfrentar cualquier situación que se presente en los 153 municipios del país. El Plan Nacional tiene un enfoque de atención integral en el que convergen las diferentes instituciones de primera respuesta con acciones específicas que van desde el desarrollo de campañas educativas para divulgar las normas de autoprotección cuido y autocuido de las personas las familias y las comunidades. Asimismo se desarrollarán diversas acciones desde los gobiernos locales con el apoyo de INIFON. Este mismo plan también fue presentado a los Comupred de los 153 municipios del país a fin de preparar las condiciones para la temporada lluviosa. Eso pues nosotros hemos venido implementando estrategias de cómo salvaguardar más eficiente la vida de las familias así como ahora los medios de vida que en este plan invierno pues ya hemos venido trabajando hemos avanzado en algunas acciones que vamos a llevar a cabo como spot publicitario instando a las familias pues a tomar las medidas de autoprotección no cruzar los ríos los caños ¿verdad? así como queremos hacer unas grabaciones con la brigada para donde sea para pasarlo en las redes sociales donde están hablando los compañeros acerca de la prevención también estamos dando acompañamiento en jornadas de limpieza con el MINSA abatización fumigación eso es de usted sabe de la fecha que ya falta poco hasta noviembre. El plan contempla periodos de preparación pero también acciones de respuesta y atención con el involucramiento de todas las instituciones de gobierno en otro orden esta semana también SINAPRED e instituciones de gobierno sostuvieron encuentro con el primer comité de coordinación conjunta para el desarrollo del proyecto promoción de inversiones de reducción de riesgos para municipios seguros y resilientes a fenómenos costeros en la reunión participaron representantes de la embajada de japón y representantes de la agencia de cooperación del japón en nicaragua así como el comité interinstitucional conformado por el ineter impesca marena mti epn secretaría de la presidencia de la república inifon minrex y la codirección de SINAPRED con este proyecto se espera reforzar las acciones de promoción de una cultura de prevención del riesgo en municipios costeros así como potenciar el desarrollo del recurso humano en el país al finalizar el encuentro se procedió a la firma de acta entre SINAPRED la cual define elementos claves del proyecto continuamos informando desde el impae se desarrolló esta semana el taller de cartografía básica dirigido a funcionarios de Marena de los departamentos de Rivas Chontales Boaco Chinandega Ginotega Costa Caribe Sur y Norte Ciuna y Bilgui estas herramientas que utilizamos dentro del curso fue el ARGIS para la elaboración de los mapas también utilizamos la herramienta de el Google Air Pro para análisis y también elaboración de mapa y también distintas aplicaciones para georreferenciar para el tema de georreferenciación hicimos un trabajo práctico de georreferenciación en el volcán Masaya hicimos una georreferenciación que posteriormente se trabajó en el laboratorio y ellos ya pudieron construir su mapa hemos notado la importancia que tiene esta herramienta y este curso para los delegados de Marena porque ellos trabajan con áreas protegidas y Nicaragua pues tiene varias áreas protegidas muy importantes deben hacer sus mapas de zonas vulnerables de zonas donde ellos van encontrando alguna especie nativa autóctona del lugar como es el caso de Ciuna El taller dirigido a equipos institucionales pretende dotar de herramientas propias de la cartografía en el tema de gestión de riesgo Realmente agradecido con los compañeros acá del INPAE que nos brindan la oportunidad de desarrollar lo que son las habilidades de este programa que es muy bueno en lo que viene a fortalecer nuestros conocimientos básicos que llevamos el día a día en nuestras inspecciones realizadas en nuestras áreas protegidas Esta es una herramienta realmente bien bien funcional para los inspectores en el trabajo de campo ¿Por qué? Porque es una herramienta como bien lo dije anteriormente que te presenta muchas características y mucha información que nosotros no obtenemos visualmente Acuérdense que esta es una herramienta donde te muestra lo que son ríos lagos lagunas flora fauna etc Realmente es un curso bien completo y pues agradecido con los compañeros que nos están impartiendo acá el tema Ahorita en lo que es en el curso de cartografía es un curso importante para nosotros ¿verdad? Porque el día del día nos relacionamos con el ambiente y es de vital importancia realizar mapas para ubicarnos en distintos puntos del ambiente ¿verdad? Desde una identificación de un polígono hasta cómo va avanzando lo que es nuestra biodiversidad entonces el tema de cartografía es importante en el que hacer cada día de nosotros aparte de que nos viene a fundamentar más lo que son nuestros informes que realizamos ¿verdad? para sustentar el trabajo que realizamos diario Desde el municipio de San Juan del Sur en Rivas autoridades entregaron viviendas solidarias a familias afectadas por el reciente incendio en el que perdieron sus hogares Esta acción refleja el compromiso del buen gobierno con las familias nicaragüenses garantizando a través del acompañamiento directo su bienestar y seguridad en todo momento Estas fueron las noticias más destacadas de la semana nos vemos en la próxima edición Hemos llegado al final de esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura y queremos invitarle a seguir las recomendaciones en cuanto a las altas temperaturas que aún prevalecen en nuestro país Igualmente recuerde que puede llamarnos a la línea directa número 100 la cual está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana ante la ocurrencia de cualquier situación de emergencia para comentar sugerir ver esta edición y otras puede buscarnos en nuestras redes sociales como Sinapred Nicaragua será hasta la próxima